Pinto de losa Pinto de losa Que pinta palangana Que pinta palangana Ya se lo quiero Que pinta palangana Que pinta palangana Que pinta palangana ¡Qué bonita la mañana, cuando va a cumplir el alma! ¡Qué bonita la mañana, cuando va a cumplir el alma! ¡Qué bonita, qué bonita, cuando va a cumplir el alma! Aunque te cambien de nombre y te cambien de vencido, lo mismo es la de muerte que la gente no sigue. ¡Qué bonita la mañana, cuando va a cumplir el alma! ¡Qué bonita la mañana, cuando va a cumplir el alma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!